Las tardes de domingo ya no son iguales en el Parque Libertad. Desde que se dio la apertura económica, las plazas volvieron a su normalidad, donde cientos de personas de la tercera edad llegaban cada tarde a disfrutar de los combos musicales. Hoy dicen estar tristes porque la ley transitoria aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa les prohíbe seguir haciendo sus actividades. Sí, más que todo, fíjense que por este día, domingo, pues había bastante gente que venían de todos los lugares. Incluso ya empezaban a venir suscriptores de los Estados Unidos, de Los Ángeles, nos visitaban. Y estas tardes pues eran bien alegres. Juan Pablo Rivas es dueño del Combo Cuscatleco y dice estar afectado, ya que con su grupo se ganaba la vida y lograba llevar el sustento diario a su hogar. Entonces la gente que viene buscando el Combo, yo como representante y dueño del Combo, vengo aquí todos los días, pero vengo solo a estar descansando ahí, porque dicen que si saco los instrumentos para trabajar y llamo a los muchachos que trabajan conmigo, me los van a decomisar. El Parque Libertad está vigilado por agentes del Cuerpo Metropolitanos y no permiten que los adultos mayores se aglomeren. Esta medida ha beneficiado a estos hombres que andan con sus instrumentos ofreciendo su música. No, cuando están los grupos, yo aquí solo a descansar, vengo porque harán bulla por todo esto, y así un montón de gente, y hoy que no están los grupos hemos aprovechado ganar para una caja de pollo campero hoy en la noche. Y así hemos estado trabajando los tres aquí con el compañero. Hay que evitar las aglomeraciones. Claro, evitando todo eso y los protocolos siempre. El descontento de los adultos mayores por no permitirles seguir con sus actividades es evidente, y piden que se les dé una solución, ya que aseguran que están dispuestos a cumplir con las medidas de bioseguridad. De que tome conciencia y de que no sea mucho tiempo, pues, porque los músicos están desempleados, y muchas personas aquí se distraen, y eso ayuda a la salud mental y a mantenerse con vida los salvadoreños. Si todos tratáramos de la manera de no acercarlos mucho y usar la mascarilla, pues, tal vez nos darían el permiso de solucionar este problemita en esta misma semana, porque yo quiero empezar a trabajar. Vamos a aceptar las medidas de bioseguridad, la mascarilla, el alcohol gel, pero queremos que los apoye, pero no, hombre, los está censurando. ¿Por qué no censuran? Las discos están abiertas. Entonces, ¿por qué los censuran nosotros? Aquí en el parque la gente quiere divertirse. La ley transitoria estará en vigencia durante 90 días. Esta medida ha sido implementada por las autoridades de salud para evitar los contagios de COVID-19 que se han incrementado en los últimos días. Edgardo Portillo, TCS Noticias.